MATAR UNA PERSONA No es fácil. Mira por donde pasea. El lugar donde vive. Entra en su casa. Escucha su historia. Observa su rostro de cerca y prueba a hacerlo. Intenta rasgar su carne. Intenta vaciar su alma. Ahora aléjate. Diluye su figura. Borra su biografía. Redúcela a algo insignificante. Y entonces, sí, ahora sí, ¿cuántos interruptores hay que desconectar en nuestro cerebro para matar a alguien? La falta de memoria descompone los cuerpos. El olvido. No saber. No preguntar. ¿Quién se acuerda de los muertos cuando se acepta que la muerte es la única regla del juego? ¿Cuánta ignorancia se necesita para matar y para seguir matando? No. 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 El dia dels bombers anil hi havia treballar a una paire del matí. Veure i s'hi cabella a les set del matí o com東西ina. I vaig anar al camp on estan els pares a treballar. I anant pel camí m'encontro a dos quilòmetros de tenaçut tots tres avius que van a�re. Por la parte de mi a derecha pasaban, y de cara a mí. Y arriba el lente de mi mismo, que miraba recto, y se gira de cara a la sal. Y se pone en fila de uno. Y el primero se pone en la bomba, que se va a bajar. Y como aquella va a explotar, vayan la otra y la otra. En cosa segona, los tres, van a explotar. Pa'aixen negras. Pa'aixen color negro. Como si fuera un hombre vestido negro, que bajaba. En mayo de 1938, mi pueblo Benasal y otros tres pueblos vecinos, fueron bombardeados por tres aviones que nadie había visto nunca. Cada uno de estos aviones lanzó una bomba en el centro de cada pueblo. Y mataron a más de 40 personas. Nunca entendimos por qué nos habían escogido a nosotros. Por qué escogieron estos cuatro pueblos insignificantes. Han tenido que pasar 75 años para que, después de encontrar un archivo en Alemania, un archivo con más de 70 fotos, hemos podido conocer las razones de este bombardeo y, por fin, conocer la verdad. ¡Hombre! 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 El pueblo, desde el principio de la guerra, quedó en zona republicana. El frente estaba todavía muy lejos. Fue después de la batalla de Teruel cuando las tropas franquistas entraron en Castellón por el norte y llegaron al mar en Minaroz y Benicarlo. Eso fue a mediados de abril de 1938. Pero aún así, allí había total normalidad. Se vivía normalmente. La gente iba a trabajar, al horno, a los campos, a comprar pan... Todo normal. Fue el día 25 de mayo cuando la guerra llegó, de repente, contra el pueblo completamente desprevenido. Ya después dieron... Los veían todos que dieron que... que si eran... que eran pobres en la iglesia. No era pobres. Estaban caídos a bastos de residencia. No tenía sentido. No tenía sentido, no sé. Una de las cosas que comentaban del bombardejo en la casa de Quiquet era que pensaban que había un polvorí. Han decidido si un polvorí a la iglesia y que si al convent también hay un. Es decir, que no acabé de cuadrar mucho las cosas. Pues porque sí. Y las otras bombas, que no había un polvorí a cada casa. Venasal quedó destruido, cambiado para siempre. Y mi madre, tenemos un polvorí y se va a lo que se asumen, porque van a sentir la violación. Digo, ay, ¿qué pasa? Y entonces van tirar la bomba y mi madre ya se va amagar, que ya no va a tener tiempo, ya se va a fer ahí. Y mi madre, mi madre, mi madre, me va a pujar a correr los cales del mundo. No sabíamos lo que teníamos. No sabíamos, porque eso es ruido. ¿Y qué es eso? Y mi madre nos va a ver y nos va a demandar auxilios. Y la nuestra casa va a caer miga teulada. Pero eso nos vamos a salvar. Porque la habitación que nosotros dormíamos se va a quedar a la miga teulada. Y la otra miga pues va a caer toda. Y por eso no nos vamos a hacer tan de mal. Eren tot talls ferida y mal vestida. En camisó me van traure. No van comprendre res. I después, pues, van dir... Açò és que ha vengut la guerra. Claro. Se devia tindre 10 añets. Encara no sé. No me'n recordo ja. No se vea. Tenemos indicios indirectos de que no conocemos completamente la naturaleza. Conocemos una mitad. Falta gran parte de esta naturaleza. Un ejemplo de una teoría que puede mejorar nuestra comprensión sería la supersimetría. La supersimetría trata de explicar precisamente estos indicios indirectos, estos fenómenos que el modelo estándar no explica. Por cada partícula del modelo estándar existe otra partícula, una compañera supersimétrica que todavía no hemos encontrado. Pero esperamos que si las encontramos, estas partículas podremos entender mejor el mundo, de dónde viene el universo que conocemos y hacia dónde evolucionará en el futuro. Oscar Vives es vecino de Benassar, doctor en física, trabaja en el campo de la física teórica, no es historiador, pero desde siempre se han hecho preguntas. Preguntas que no son exclusivas de ahora, seguramente en su inconsciente han estado siempre. Me acuerdo que nos contaron esto, que habían tirado tres bombas en el centro del pueblo. Y mi primo y yo nos miramos y dijimos, ¿tres bombas? ¿Cómo que tres bombas? Si yo pensaba que esto lo habían destruido como Guernica, habían destruido todo el centro del pueblo. Porque de nuestra familia habían habido tres muertos familiares directos. Y si contamos los más alejados, seis. Y solo con tres bombas. El azar hizo que Oscar Vives, que es una persona curiosa, que es investigador, encuentre una pista. Seguramente otras personas, por negligencia, por pereza a lo mejor, no lo hubieran seguido. Y él tiene un gran mérito de, vamos a tirar del hilo, vamos a buscar, a ver qué encontramos. Y a partir de ahí es cuando comienza toda esta historia. En el archivo militar de Ávila encontramos la documentación franquista y la documentación republicana que ha sobrevivido. No está todo completo, pero lo que quería saber era exactamente cuántas tropas había en el pueblo, cuántos soldados y si era un objetivo militar. Lo que sí encontramos fueron los informes diarios de las tropas republicanas. Nos cuentan, en algún caso, explícitamente, que un avión desconocido, de un modelo desconocido hasta el momento, no identificado, efectúa un bombardeo en picado desde gran altura contra el centro de Albocácer y Benesal, lanzando una bomba de gran tamaño cada avión. Yo no sabía el significado de la guerra. Yo no sabía el significado de la guerra. Sengo un ruido. Mal se la vista y veo el avión. Era el primer avión que había visto. No había visto ni idea. Y yo no había visto ni idea. Y yo le dije a mi hermanita, y dije, mira quin pardalot. Yo había visto moltons, había visto muchos pardals, claro. Pero es que yo no era un pardal, era diferente un pardal. Me voy a quedar allí al medio del carrer sin saber de qué se trataba la cosa. Y allí, pues, van morir un chiquet que yo conocía, que jugaba con él, y varias personas que yo conocía. Lo que yo pensaba que había sido un bombardeo solo en mi pueblo, vimos que se había repetido en las mismas condiciones, o muy parecidas en tres pueblos de alrededor. Ares, Albocáser y Villarracanes. Descubrimos que había cosas que nosotros ignorábamos. Escoltea, eso no te se olvide. Bombardean entre el día 18 y el 30 de mayo los cuatro pueblos. Comienzan en Albocáser y luego continúan en Ares, Benasal y Villarracanes. Lanzan doce bombas en Albocáser, nueve en Ares y Benasal y seis en Villarracanes. En total, 40 muertos. Destruyen siempre el centro del pueblo. Curiosamente, porque en el centro del pueblo es donde están las casas de la gente más rica, que normalmente es de derechas. Y además, la iglesia. Entonces, viniendo de tropas franquistas, resulta un poco extraño que bombardeen precisamente eso. El centro del pueblo y la iglesia. Lo que buscaban era la iglesia y en vez de hacer tal la iglesia, van a hacer tal mi casa. Y me recuerda, pues, tendré que pasar por damunt de las escombras de la casa de la plaza. Estábamos de fum hasta el gorro y estábamos malamente, sin pensar en nada. Saltamos por damunt de las piedras y sin pensar en nada más. La motivación de los bombardeos no está clara. No hay ningún objetivo definido, ni tan solo, ni siquiera desde el punto de vista de los republicanos, se entiende por qué han bombardeado estos cuatro pueblos. En Albocácer sí que habían más tropas estacionadas, pero dudo mucho que todas estas tropas estuvieran estacionadas en el centro del pueblo. Los demás, bueno, desde luego Villarrecanes, es un pueblo que en aquella época no tendría más de cuatrocientas personas. Son, no sé, varias, tres o cuatro calles y allí no había nadie, ningún soldado. El inocente está lleno de sueños, pero nunca espera nada que no encaje en una realidad sencilla y literal. No tiene miedo, ni sospecha, ni busca culpables. Vivimos en la comarca del Almaestrad, que son nueve pueblos, que están relativamente cerca, pero lejos a la vez. Es un terreno montañoso, duro, áspero, y para entender el carácter de la gente de estos pueblos, lo mejor es pararse delante de una carrasca. Un árbol con un tronco grande, rugoso, que ha padecido las inclemencias o las rigurosidades del clima. Y esto nos acerca a ese carácter de esta gente que ha trabajado de sol a sol, manos callosas, rugosas, y que ha conformado un carácter desconfiado, retraído, pero noble a la vez, igual que la carrasca. Parte del día 25 de mayo de 1938, Junkers 87, servicio contravenasal, 1,5 toneladas. Bombas en los blancos. Firmado Legión Cóndor Estado Mayor. En Villaviciosa encontramos los partes diarias de operaciones de la Legión Cóndor. En concreto, encontramos de forma muy resumida los bombardeos de estos cuatro pueblos. Y esto es todo lo que hay. No hay ningún detalle más, ni cuáles son los objetivos, ni quién ha dado la orden, ni por qué. Esta es la primera confirmación oficial de que estos bombardeos fueron hechos por la Legión Cóndor y por su escuadrilla de Junkers 87A, los Stuka. General Franco ruft die gesunden Kräfte zur Abwehr des Bolshevismus, zur Rettung des Vaterlandes auf. Este avión, un avión experto. Este avión, un avión experto. Había llegado a España pocos meses antes. Y había tenido solo alguna misión en Teruel, justo antes de llegar al aeródromo de La Senia. La Senia, en aquellos años, era un pueblo agrícola donde la gente vivía del campo y, principalmente, del olivo, o sea, del aceite. Cuando se hizo el aeródromo, se arrancaron unos 9.000 olivos. Esto te da una idea de lo grande que era este aeródromo, ¿no? Y, entonces, pues se construyó la Casa Cuartel, se construyó el refugio antiaéreo y fue a partir de entonces cuando ya empezó a ejercer como base de bombardeos. ¿Por qué lo construyeron allí? Pues porque el pueblo, estratégicamente, está muy bien situado. Está cerca de Valencia, Barcelona y Mallorca. La Legión Cóndor llegó al Mediterráneo por Vinaloz y Benicarlo y partió la zona republicana en dos. Nuestros pueblos quedaron al sur de esta línea. Al norte quedó La Senia, que era un pueblo pequeño en el que vivían tranquilos y que, en realidad, era exactamente igual que los pueblos que bombardearon. La relación entre los alemanes y el pueblo, pues fue cordial. Es la guerra y todos intentan sobrevivir. Cuando están unos sobrevives y cuando están los otros, pues también sobrevives. Y si además de sobrevivir te puedes ganar la vida, un niño limpiando media docena de botas a los alemanes, pues ganaba más dinero que su padre en todas las semanas recogiendo aceitunas. En el pueblo vivían de cine con los alemanes. Vivían perfectamente, como hubieran podido vivir en Benassal si hubieran estado allí. Porque allí los alemanes estaban de vacaciones. Después trabajaban, pero estaban de vacaciones. Ellos cogían el avión, despegaban, en 20 minutos estaban en el pueblo. Lanzaban la bomba y luego volvían para comer tranquilamente, para tomar unas cervezas, para hacer la siesta y luego se iban a bailar con la gente del pueblo. De hecho, todos ellos llevaban una cámara leica con la que hacían fotos como haríamos nosotros si fuéramos a Egipto o de safari a África. Para ellos aquello era un safari. La Legión Cóndor era un grupo de alemanes que vino a ayudar a Franco desinteresadamente. Al menos esa es la versión oficial. Frente a esta versión encontramos en los archivos alemanes los diarios privados de los soldados de la Legión Cóndor. Donde la versión es ligeramente diferente. La decisión al principio era solamente ayudar a Franco para frenar a la influencia soviética en el continente. La idea es hacer una misión secreta para que no tenga un problema a nivel internacional. Poco a poco se dieron cuenta de que ya que estamos aquí podemos usarlo también para experimentar un poco con los aviones y las bombas. Hay que pensar que la Luftwaffe se creyó en el 35. Así que era muy joven. Y además con el tratado de Versailles los alemanes tenían prohibido tener un ejército de verdad. Entonces necesitaban un poco de entrenamiento para decirlo así. Bueno, eran jóvenes. Eran chavales de 23, 25 años y eran soldados profesionales. Del bando al que iban a ayudar sabían muy poco. Y de España, bueno, sabían los tópicos. Sangría, sol, flamenco. Era una aventura y un poco también de probarse a sí mismo como soldados, como pilotos. Que es algo, una persona especial, que es más masculino, más valiente que lo demás. Que está encima de todo. Y se sentían un poco así. Con los nuevos aviones se sienten los reyes de mambo. ¡Gracias! 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 Este modelo era el Junkers 87A, el primer modelo. Eran aviones experimentales y llegaron desmontados, completamente desmontados. Y era un avión totalmente secreto. Además, se tenía que entrenar a los pilotos, porque pilotar estos aviones es muy complicado. El avión se lanza en picado desde una altura considerable, desde unos 4.000 metros de altura. Dirigido al objetivo que tuvieran marcado. Y entonces liberaba la bomba. El Stuka era un bombardero de precisión. Así como los demás bombarderos tiraban kilos y kilos de bombas y barrían, el Stuka no. El Stuka tenía un sitio concreto donde ir y hacía una operación quirúrgica. En los documentos de Villaviciosa, en los partes de operaciones, podemos ver que estos bombardeos son un poco especiales. En el sentido de que todas las operaciones, antes o después, habían tenido un objetivo muy claro. Por ejemplo, un cruce de carreteras en Villarreal, o una estación de tren en Nules. Venasal es un pueblo. No hay ningún cañón, ningún campamento. Y además, bombardea en el centro del pueblo. ¿Por qué bombardea en el centro del pueblo? Esto hace pensar que estos bombardeos son un poco extraños para las misiones habituales del Junkers 87. Desde el punto de vista de Hitler o de Goering, España suponía la oportunidad de probar nuevas tácticas y nuevas armas. Particularmente el Stuka, el bombardero en picado. Los tres Stuka Junker 87 que enviaron eran prototipos. Los trataban con gran secretismo. Ni siquiera los oficiales franquistas podían acercarse a ellos. Los alemanes los tenían en un lugar apartado, escondidos. De hecho, estaba claro que los alemanes no querían que los franquistas supieran lo que estaban haciendo. Porque se trataba de asuntos alemanes. No tenía que ver con la guerra civil. La guerra civil española no fue solo una guerra civil. Se convirtió en la antesala de la guerra mundial. Las tácticas de bombardeo se desarrollaron en la guerra del norte. Durango, Guernica... Allí utilizaron las bombas de racimo, que suponía bombardear en oleadas de bombarderos en paralelo. Y soltando las bombas para cubrir un área concreta. generalmente una ciudad. También usaron Napalm por primera vez. Un prototipo. Cerca de Oviedo. En este caso, lo más interesante para los alemanes fue la oportunidad de usar el nuevo Stuka. El Junkers 87. El bombardero en picado, que entonces aún era un secreto. Cuando me crucé con este documento en Friburgo, me sorprendió. Era uno de los experimentos más sanguinarios de la tecnología militar. Fue cuando leí el libro de Anthony Beaver, la guerra civil española, cuando encontré una referencia a estos bombardeos. En este párrafo había una referencia a un archivo alemán. Archivo militar de Friburgo, RL 3534. Y comprobé que sí. Había un documento que recogía los bombardeos a estos cuatro pueblos. Hubiéramos podido quedarnos con esta información. Pero, claro, esto lo decía Anthony Beaver. Y yo quería comprobarlo por mí mismo. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que sean los otros los que nos den una respuesta? ¿Cuánta vida podemos perder reclamando responsabilidades? Resignarse. Esperar con las manos vacías hasta que el silencio lo colonice todo. Después de tanto tiempo en silencio, y eso nos lleva también a la ignorancia, existe el peligro de que todo se vuelva a repetir. Las condiciones eran indescriptibles. No había aseos, 700 prisioneros. Enfermar ahí implicaba padecer enfermedades intestinales y hacer las necesidades en el suelo. Este es el campo vulcán. El que estaba allí era el Sportplatz. Soy profesora de instituto en Alemania, o sea, yo vivo en Alemania, y doy clases de castellano. Cuando hablamos de la guerra civil española, aprovecho también para hablar sobre los bombardeos, los bombardeos de Albocase, mi pueblo, el pueblo de mis padres. Y en clase cuento lo de los bombardeos, mientras que cuando estoy en Albocase no puedo hablar de ello con ciertas personas, en ciertos ambientes. Es importante saber lo que ha pasado y luchar contra ello. Los alemanes nos sentimos obligados a asumir la responsabilidad de que las víctimas del nacionalsocialismo no se olviden. Mi padre cuenta que mi abuelo llegó a casa y recuerda perfectamente que se quitó la chaqueta, la colgó y dijo está todo perdido. Eso fue después de los bombardeos, porque habían bombardeado la fábrica de jabón y habían matado a su mujer y a su hijo y habían destruido pues gran parte del pueblo. En la familia de mi madre no se hablaba de eso. Recuerdo que mi abuelo, que era nacionalcatólico, pensaba que todo lo de Franco estaba muy bien. Supongo que el silencio se produce porque son familias de bandos diferentes. Siempre ha estado eso ahí. Y la frontera pasaba por medio de las familias, en la mía también. Simplemente no se hablaba de eso. Y siempre hemos estado viviendo entre dos mundos. De acuerdo. Muy bien. Habéis dicho que la Guerra Civil duró 32 meses. Lo pone aquí. ¿Qué años? La tendencia siempre ha sido que en Alemania podíamos hablar y en algo casi no se podía hablar del tema. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tampoco en Alemania nadie quería hablar de lo que pasó y nadie quería ser nazi. La memoria ha estado aparcada. Durante 40 años no nos dejan recordar. Y ahora poco a poco estamos recordando algo. ¿Qué pasó? Volver al pueblo con las ganas que tenía siempre significaba censurarme. Siempre había cosas que tenía que callar. Y eso es lo pactado, aunque no lo he entendido nunca. La frontera no es exactamente de tú eres de este bando, yo soy de otro, así que no hablamos. La frontera está entre los que no quieren hablar de lo que pasó y los que sí quieren. Las gracias. ¿Qué os gustean? Las gracias. Las gracias. Las gracias. que hay mucha tensión. Estoy ahí y sé que en Alvocásec no puedo hablar de mis clases. No puedo hablar, no puedo comer con mi familia y hablar de eso. Me gustaría que cambiasen las cosas, claro que sí. Entiendo que saber la verdad abre heridas y hace daño. Pero es la única manera de curarlas, porque están ahí, no han desaparecido. El trabajo de Óscar me parece admirable. Él busca respuestas y no se conforma con la versión familiar. Creo que esa es la única manera de romper el silencio. Estamos aquí en el Archef de Militario, que es el departamento de los Archefes de Alemania. Y mantuvimos los documentos de las fuerzas de Alemania. Y empieza en 1851. Y mantuvimos los documentos de esta época hasta el presente día. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. La carpeta es muy detallada. Es una carpeta de unas 60 páginas que contiene unas 70 fotografías de los cuatro pueblos. La carpeta tiene como título Bombenwerkungsbilder von 500 Kilo Bomben, que significa Imágenes de los efectos de las bombas de 500 kilos en los pueblos de Albocácer, Ares, Benasal y Villaralcanes, lanzadas desde los yunques 87A. Son fotos hechas desde una gran altura, desde unos 4000 metros de altura, pero están hechas en negativos de 20 por 20 y por tanto tienen mucho detalle. Son imágenes muy precisas. En los cuatro pueblos el patrón es el mismo. Hay una foto, una primera foto desde 4000 metros de altura, donde se ve el pueblo antes del bombardeo muy abstracto, sin muchos detalles. Y después del bombardeo, una hora después, ya hacen una foto en la que marcan los objetivos alcanzados. Después vuelven a bombardear y otra vez lo mismo. Siempre marcan los objetivos impactos del primer día con flechas de color azul y los del segundo día con flechas de color rojo. Después cogen un coche y el mismo día se van a los cuatro pueblos con varios soldados y hacen fotos de los impactos de las bombas. Entonces, aquí puedes ver las muestras. Este es un muy interesante fotografía. Tenemos un soldado para comparar con aquí. Sí, el tamaño. ¿Qué significa esto? 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 Aquí intentamos ver el tamaño del desastre, el desastre y el desastre, el desastre, y el desastre, el desastre que significa el desastre, el efecto de esta bomba. Y aquí, hay 10 metros en desastre y una desastre de 5 metros, es causada por una de estas 500 kilogramos. Para mostrar el tamaño de los cráteres del bombardeo, ellos posaban dentro del agujero para que se viera la destrucción de cada bomba de 500 kilos. Allí están, exhibiendo orgullosamente su trabajo, sin ningún tipo de culpabilidad. Se pueden entender las primeras fotos como un informe detallado de operaciones, más o menos como todos los informes de la guerra. Pero ya el segundo grupo de fotos, que muestran la destrucción causada, señalan claramente que este informe ha sido hecho de forma específica para probar los efectos de estas bombas. Cuando hice la investigación para mi libro, me intrigó la manera en la que se había usado la guerra civil española como laboratorio. Y justo aquí está la prueba. Demuestra cuánta sangre fría podían tener los alemanes siguiendo esta peculiar línea de experimentación. Seleccionaron estos pueblos en particular y tras esos ataques los analizaron en detalle con páginas y páginas y fotografías. Para mí fue como una especie de shock, porque estaba totalmente premeditado. En Friburgo encontramos también las instrucciones técnicas de diseño y operación del Junkers 87A. En concreto, allí encontramos que el avión puede cargar como máximo 250 kilos de bombas. Esto nos hace ya sospechar que llevar 500 kilos es algo especial. Y por tanto, se tiene que buscar un objetivo próximo para poder cargar menos gasolina o poder ir sin copiloto, que era el encargado de la defensa contra los cazas republicanos. Entonces, lo más fácil era elegir los pueblos que estaban más cerca. Y nos tocó a nosotros, que estábamos a 40 o 50 kilómetros de la Herodon. Solo había que ir, en 20 minutos estabas en el pueblo, lanzabas la bomba y volvías. Y después era muy fácil, una vez ha pasado el frente, volver y observar los efectos de las bombas. Y eso es lo que hicieron. El experimento de bombardear estos pueblos fue increíblemente importante para el desarrollo del Stuka. Les aportó una gran cantidad de información importante para futuras aplicaciones, que, por supuesto, llegaron poco después, cuando los Stuka atacaron Polonia, en septiembre de 1939. Nos hallamos en un aeródromo de campaña alemán situado junto a Noborosís. Los Stuka salen de este aeródromo para brindar con su intervención alivio a la infantería en la dura lucha contra los soviets. Nuestros pueblos, que no jugaron ningún papel militar en la guerra civil, seguramente jugaron un papel muy relevante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no de la guerra civil. ¡Gracias! 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 Las dificultades para encontrar la verdad han sido siempre una constante. Estos experimentos se intentaron camuflar como acciones militares convencionales, porque los cuatro pueblos estaban relativamente cerca del frente. Pero, por otra parte, tenemos en Friburgo los archivos personales de von Richthofen, que era el jefe de los experimentos de la Legión Cóndor. Y ahí ya no hay versión oficial. Ahí están sus pensamientos íntimos y su estrategia. Poder arrojar por fin nuestras bombas sobre verdaderas ciudades permitiría averiguar los efectos de nuestras bombas, ya que, dado que los pueblos están muy cerca del frente y su conquista es inminente, es de suponer que podremos examinarlos. Era un experimento que se documentaba. Había pueblos muy cerca de la frontera que les bombardeaban y luego ya al día siguiente ya podían hacer fotos. Los no se venían muertos en esas fotos, son súper limpios. Es como una manera de pensarlo muy, bueno, casi industrial o muy hacia la efectividad. Solamente que eso se trata de guerra y de matar personas. Lo que está claro es que estamos ante cuatro pueblos indefensos que fueron elegidos para ser atacados. Y la forma en que eligieron los edificios que iban a bombardear, quiero decir, atacaron las iglesias porque eran construcciones sólidas. Pero esto también formaba parte del secreto con el que ocultaban lo que hacían. Porque mucha gente después pensó que habían sido los republicanos quienes atacaron y destruyeron las iglesias. Pero de hecho resultó ser una buena forma de borrar sus propias huellas lo que estaban haciendo los alemanes. La mentira tercome la vida. No nos mata, pero la sangre ya no corre igual. Busca atajos, cambia su curso y nos cambia para siempre. Atención, atención, atención. El Grupo de la Cooperación de la Memoria Histórica de Menasal convida 8 a las 7 y media a todos los veíns a la exposición de fotos descobertas en Alemania sobre el bombardejo del mazo del 38. Recordeu, a las 7 y media una trobada en la historia del nuestro pueblo. Mi padre se fue a la guerra a luchar por la república porque le tocó ese bando. Cuando terminó la guerra lo metieron en campos de concentración, luego en la prisión y vino el pueblo y se encontró que el pueblo estaba destruido y aún les decían que sus compañeros, sus camaradas que habían destruido el pueblo. Cuando iba al bar a veces le decían callar porque le decían ¿tú qué tienes que decir aquí? Si nos habéis destruido el pueblo bombardeando la iglesia, el ayuntamiento y causando muertes, ¿ahora qué tenéis que decir? ¡A callar! Esto es propaganda franquista que enseñaba a los pueblos destruidos una iglesia destruida y aquí las fotos del bombardeo de Albocácer que según la revista, bueno aquí textualmente pone entre las ruinas que dejaron los rojos los habitantes del pueblo buscan los restos de sus hogares desechos. Si esta revista la tenía alguno de ellos ¿qué tenían que decir? Pues sí, lo han bombardeado los rojos. Él nunca terminó de asimilarlo lo del bombardeo de Benasal porque habiendo estado en guerra en frentes como en el frente de Teruel y en el frente del Ebro pues nunca vio ningún avión igual republicano que franquista que tuviese esa capacidad de destrucción. Decía es que ni los aviones de Franco es que ni los aviones de Franco podía hacer esto. En Ávila sí que encontramos un archivo muy interesante. Es la orden general que Franco da de no bombardear en ningún caso poblaciones civiles. Evidentemente los bombardeos en el norte y en el país vasco tuvieron una gran repercusión en la comunidad internacional. En Guernica los aviones no son los Junkers 87. Todavía no había llegado ninguno de estos aviones a España. Entonces supongo que para contrarrestar esta mala imagen internacional se dio la orden de no bombardear población civil. Es un documento del 28 de marzo poco más de un mes antes de los bombardeos donde se dice explícitamente que no se puede bombardear el centro de ninguna población. Pero Richtofen y la Legión Cóndor no iban a seguir las órdenes de nadie. Richtofen era un hombre muy arrogante despreciaba a los generales españoles y también al propio Franco. Tuvieron la oportunidad de bombardear estos pueblos y valorar las consecuencias y decidió hacerlo tenía claro que iba a seguir adelante. Yo estoy convencido de que el bando franquista no pidió explícitamente estos bombardeos. Fue iniciativa propia de los alemanes. ¿Qué te parece, papá? ¿Qué te parece? ¿Qué hacemos? Toda la vida acusándonos a nosotros y ahora resulta que han sido otros. Yo creo que si lo hubiese sabido hubiese descansado un poco. dejarlo todo como está no remover los muertos no remover las tumbas no remover la historia. hurgar en el pasado reabre heridas. Quizás es todo lo contrario. Solo encontrar la verdad puede cerrar las heridas para siempre. Es curioso que tantos años disputando sobre quién había sido el culpable y al final resulta que fueron los alemanes probando sus aviones. Todos fueron igualmente víctimas y al final descubrir cuál ha sido la razón ha servido para reconciliar en muchos casos a las dos partes del conflicto en estos cuatro pueblos. No, no, no. Penasal, durante más de 75 años, ha tenido un monumento dedicado a un soldado alemán, Alfred Simón. Este monolito quería honrar la memoria de este soldado porque murió en un acto de servicio. Nos lo presenta como un salvador, la cual cosa es una gran paradoja. Realmente, él está desactivando una bomba que había lanzado su propia compañía, la Legión Cóndor. Esta injusticia histórica ha podido ser reparada hace poco. Ahora hay una placa que recuerda a todas las víctimas, las verdaderas víctimas que son los vecinos de Penasal, los de un bando y los de otro bando, que murieron a causa de los experimentos de la Legión Cóndor. Ahora, por fin, hemos podido reescribir la historia. La Legión Cóndor Las guerras siempre son así, como hoy. Hoy en día pasa lo mismo. Siempre hay alguien que te le dirige los aviones o la destrucción. Al menos 15 civiles han muerto y otros 11 han resultado heridos en Yemen en un ataque erróneo de aviones no tripulados estadounidenses. Lo que ha cambiado es la técnica, porque hoy en día la técnica es mucho más eficiente. Ya tenemos aviones sin personal, pero es la misma idea de que es algo abstracto y nos da esta ilusión de la guerra limpia. Y esto es una de las cosas que más me fascina, es que seguimos con este cuento. Si tú atacas una ciudad desde el aire vas a matar a gente, punto. Está claro que la historia se repite. La historia es comprender, la historia es preguntarse por qué, cuestionarnos el por qué, ser críticos. ¿Por qué escogieron estos cuatro pueblos? Esta es la pregunta que siempre me había hecho. Ahora sé que la mano que señaló estos cuatro pueblos estaba muy lejos de allí, como en todas las guerras. Para los alemanes, el día de antes, mirando al plano, los cuatro pueblos no eran más que un tablero de juego, donde experimentar y probar sus aviones. Y nosotros no éramos más que figuras a ser eliminadas. Para los alemanes, aquello apenas era un juego. Matar a una persona no es fácil. ¿Cuántos interruptores hay que desconectar en nuestro cerebro para matar y seguir matando? Matar a una persona no?